¿Seríamos capaces de considerar quemar o no quemar los libros? Bueno, definitivamente no, ni menos lo vamos a hacer acá en Corvux. Bienvenidos, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Corvux y me acompaña siempre mi cuervo Grip. Y en esta ocasión tan particular y tan encendida vamos a platicar específicamente de un libro. Un título, el más famoso posiblemente, de Ray Bradbury y así es, estoy hablando de Fahrenheit 451. Una novela publicada originalmente en 1953 y que aborda el tema de la censura de los libros específicamente. Digamos, al escritor le parecía muy importante poder hablar de este tema, hacerlo en una forma de distopía y mencionar también cómo el crecimiento de los medios de comunicación podía llegar también a hacernos pensar o alejarnos del camino de la literatura, hacernos considerar que era más fuerte estar frente a la pantalla, por ejemplo, o escuchando las radios, que tener un libro en la mano. Esta novela en particular nos habla sobre un personaje que es bombero. Así es, pero no los bomberos que apagan los incendios, sino bomberos. Una profesión que crea los incendios y que se encarga de quemar todos los libros que encuentran a su paso. Porque los libros están prohibidos en esta nueva sociedad. La cuestión es que esta profesión tiene sus motivos de ser, su historia, sus razones, y la persecución y la censura de los libros también. Y es muy importante mencionar que es un atractivo específico para el lector llegarse a topar con esta situación de pensar. En algún momento de nuestra historia sí se hicieron quemas de libros, incluso en historia reciente. Así que, ¿qué tan apegados estaríamos nosotros al conocimiento humano para querer separarnos de él? O, por el contrario, querer deshacernos de él. Bueno, el libro en sí toca algunas controversias y nos hace pensar mucho en la temática del mismo, pero el personaje llega a la realización de que la profesión tal vez no está bien, de que la censura tal vez no está bien. Y logra encontrarse con una sociedad, con un grupo de rebeldes que memorizan un libro, una obra literaria a la vez y que la transmiten de generación en generación. Un libro muy recomendado, que mantiene mucho el suspenso, que mantiene mucho la emoción, pero principalmente que nos habla y nos pone a pensar sobre este tema de la censura de los libros, que no se ha visto hace 50 años, que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Recomendadísimo, léanlo, disfrútenlo y, por supuesto, no dejen de seguirnos ahora también en YouTube como Corvux, nuestro canal de YouTube, y acá en Instagram de recomendarnos a sus amistades como arroba Corvux, para más libros, más lecturas, más recomendaciones, pero principalmente que formes parte de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!